Aquí estamos de vuelta con más informaciones en Noticias Telemicro. Señores, el director general de Tránsito y Transporte Terrestre, el general de brigada Ernesto Rodríguez García, realizó una visita de cortesía al presidente del grupo de medios Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Tías. En el encuentro, el funcionario recorrió las instalaciones del Emporio Comunicacional para conocer los avances tecnológicos en el área de la televisión y radio. Participaron junto a Gómez Tías los ejecutivos de Noticias Telemicro, Noticentro y los comentaristas de los programas Matinal y Despierta RD, así como la relacionista de Telemicro, Evelyn Batista. Cambiamos de tema, el presidente de la Junta Central Electoral entregó el cronograma electoral con miras a los próximos comicios del año 2020 en el que establece, entre otros puntos, el 6 de octubre de 2019 como la fecha límite para la celebración de las primarias simultáneas. Conectamos en directo con Mayra Ogando desde la Junta Central Electoral con todos los detalles. Paso contigo, buenas tardes, adelante Mayra. Sí, bien, gracias y muy buenas tardes. Así es, los partidos políticos y las agrupaciones también recibieron un calendario con todas las fechas desde las actividades electorales durante un encuentro encabezado por el Pleno del Organismo de Elecciones. En este calendario se establece además que el 16 de febrero del 2020 tendrán lugar las elecciones municipales. Esta Junta Central Electoral tiene un compromiso moral, de honor, de hacer su trabajo, pero necesita en la corresponsabilidad que todo el mundo cumpla con su deber. La Constitución establece que el tercer domingo de mayo, en este año 2020, tendremos elecciones de los niveles presidencial y congresual. Si fuese necesario celebrar una segunda elección presidencial o ballotage, entonces esa fecha se registra para el día 28 de junio del año 2020. Y nosotros entendemos que es ejecutable, es cumplible, es aplicable. También se indicó que la ley 33-18 pues da la facultad a los partidos y organizaciones políticas para que escojan a sus candidatos mediante asambleas, convenciones, primarias o encuestas. La Junta Central Electoral prevé que para las elecciones del 2020 el padrón estará compuesto por 7.6 millones de personas. El padrón dividido por zona, en la zona norte, .5 en el distrito, en el sur 1.3 y .8 en el este. Este calendario establece además que la fecha límite para la presentación de las candidaturas presidenciales y congresuales es el 18 de marzo del 2020. Las personas interesadas con más detalles sobre este calendario pueden accesar a la página web de la Junta Central Electoral. Rafaelina, contigo a los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias a Mayer Ogando por tu reporte desde la Junta Central Electoral. Bueno, y los diputados Fidel Santana del Frente Amplio y Henry Merán del Partido de la Liberación Dominicana coinciden en que por ética los funcionarios del gobierno que aspiran a cargos electivos deben renunciar o solicitar una licencia en sus funciones. Todo esto pues a propósito de las precandidaturas de Andrés Navarro, ministro de Educación. Santana exige además la realización de una auditoría de la gestión al frente de esa cartera. Yo creo que debería procederse inmediatamente a hacer una evaluación de todos esos concursos. Que estoy seguro que las sobrevaluaciones están al pecho. Y entonces es sumamente cuestionable que sigan al frente de la institución que más dinero recibe del Estado. Y si va a aspirar pues tiene que renunciar. Porque eso fue lo que hizo Danilo cuando aspiró. Renunció y se dedicó a buscar su presidencia y lo logró y bastante bien. Es solicitar una licencia en sus funciones mientras dure la realización de su trabajo proselitista. Yo entiendo que lo correcto, que lo conveniente, lo prudente. Estos legisladores entienden que mantenerse frente a una institución del Estado aspirando a ser candidato presidencial llama a especulación sobre el uso de los fondos del gobierno. Mientras los diputados peledeístas Francisco Matos y Joanny Guzmán aseguraron hoy que el discurso de Hipólito Mejía de pretender sacar del poder al PLD pues no lo ayuda ni siquiera como candidato presidencial. Debe primero pedir perdón al pueblo dominicano y luego plantear un plan de gobierno. Porque cualquiera dice voy a sacar al que está gobernando del gobierno. Eso es lo que yo no sé quién le está asesorando al presidente Mejía, que es un buen hombre. Cuando él le diga al país en qué invirtió los 5 mil millones de pesos de bonos soberanos. Simple. Él tiene la palabra ahora que lo diga. Legisladores exhortan al precandidato presidencial del PRM, Hipólito Mejía, a explicar el destino de más de 5 mil millones utilizados durante su gobierno antes de buscar sacar al PLD del gobierno. El canciller Miguel Vargas Maldonado negó que la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores se haya disparado. Por el contrario, indica que hay 127 funcionarios consulares menos que los que encontró a su llegada a la institución en el año 2016. Es que de julio del 2016 a agosto del 2018 se ha reducido la nómina en 127 funcionarios del Servicio Exterior Diplomático de la República Dominicana. O sea que bajo ningún concepto podemos aceptar como cierto ese planteamiento en lo que respecta a la gestión de los dos años que hemos estado al frente de Cancillería. Vargas también dijo que el personal que ha nombrado ha sido atendiendo a lo que establece la ley orgánica del ministerio. El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana catalogó de injusta la propuesta de aumentar la edad para pensiones. Entienden que es un problema de la seguridad social que sigue el modelo chileno de capitalización individual. La propuesta del ministro de Administración Pública Ramón Ventura Camejo de que se realice un encuentro entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leóner Fernández fue respaldada por el ministro de Interior y Policía Ramón Fadul. Sí, sí, es beneficioso. Siempre que los dos líderes que mayor gravitan internamente el partido siempre pueden llegar a la comunicación y siempre existen. Y en el Comité Político hay armonía en ese sentido. Ahora hay posiciones políticas que a veces son encontradas como es propio de la fuerza política. En ese mismo orden el ex vicepresidente Rafael Alburquerque dijo estar convencido de que el PLD tiene la suficiente madurez para enfrentar cualquier situación y las diferencias existen en todos los partidos políticos. Al final habrá un acuerdo, habrá conversaciones y hay la madurez suficiente para que en el Comité Político encontremos una solución y que estas diferencias que son naturales dentro de un partido político pues se resuelvan. Señaló que el PLD en estos momentos estudia el reglamento de aplicación de la ley electoral para presentar informe el primero de octubre. Elvania Flores, Noticias Telemicro. El ex cónsul dominicano en Haití Ramón de la Rosa denunció que sectores a lo interno de su corriente que pertenece al presidente Danilo Medina tienen una campaña en su contra. Hay un sector muy poderoso que ha armado una campaña en contra mía ha armado una campaña en contra mía de descrédito diciéndome que yo incluso estoy con el compañero Leónel que ando con otros compañeros que apira a senador y eso es un atrevimiento inaceptable. Ramón de la Rosa dijo que no se dejará intimidar por más poderosos que sean sus adversarios políticos dentro de su misma organización. Además, este fue senador y gobernador de la provincia de San Juan y anunciará su sedición a partir del mes de febrero. Habló en una rueda de prensa frente a cientos de seguidores políticos. El 60% de las empresas dominicanas necesitan incorporar la transformación digital a sus negocios. Esto según el experto en inteligencia Francisco Palau quien sostiene además que las telecomunicaciones y las bancas lideran esas transformaciones en el país. Sé que la manera en la que hacíamos negocios hace unos años ya no funciona. Por lo cual, todas las empresas y organizaciones de las distintas industrias de las que podamos pensar están obligadas realmente a transformar su modelo de negocio para adaptarse al tiempo actual igual que ocurrió con las previas revoluciones industriales. Y hoy vamos a hablar de cuál es el nuevo modelo de organización que realmente es capaz de navegar esta cuarta revolución industrial. El experto dijo que las empresas deben asumir la cuarta revolución industrial como la firma más eficiente para sus negocios. Pasamos al plano económico. Según informe, pues al gobierno le ofertan comprar el 49% de Punta Catalina por mil millones de dólares. Ana Hinoa completa la información. Veamos. Así es, buenas tardes. El gobierno dominicano ha recibido una oferta de parte de inversionistas estadounidenses por la compra del 49% de las acciones de la central termoeléctrica de Punta Catalina por un monto superior a los mil millones de dólares. Se recuerda además que esa planta a carbón de Punta Catalina que se construye en la provincia de Peravia sería la supuesta solución a los apagones registrados en el país. Según publica un diario de circulación nacional que revela que la oferta que está recibiendo el gobierno para el 49% de las acciones de la central termoeléctrica de Punta Catalina tendría un valor superior al costo contractual de la obra que sería de mil novecientos cuarenta y cinco millones de dólares. Según el informe del diario afirma que los inversionistas de origen norteamericano estarían dispuestos a pagar más de mil millones de dólares por el 49% de las acciones de la planta de 352 megavatios brutos que estará operando a plena capacidad a partir del próximo año. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en el informe El Estado de los Mercados de Productos Básicos Agrícolas 2018 revela que tras la creciente demanda de alimentos en el 2050 la agricultura tendrá que producir casi el 50% más de los productos que se producían en 2012 asegurando además que el principal reto para el futuro sería producir más pero con menos. Según los datos ofrecidos por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana las exportaciones dominicanas hacia la India alcanzaron los 578.34 millones de dólares en 2017 siendo como principal el oro ferroníquel papel o carbón para reciclar desperdicios y desechos entre otros artículos. Será a partir del 24 de septiembre que Estados Unidos impondrá los aranceles del 10% por valor de 200 mil millones de dólares a productos chinos en el marco de la guerra comercial que libra con el gigante asiático. Esos gravámenes aumentarán el 25% a partir del 1 de enero lanzando además una advertencia a Pekín. De su lado el Ministerio de Comercio en respuesta a los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones China afirmó que el gobierno chino adoptará contramedidas para salvar guardar sus intereses legítimos y espera que Washington vea las consecuencias dañinas a sus acciones y rectifique a tiempo. Esperemos que así sea y que el beneficio sea para ambos países. Esa es toda la información económica por este día que tengan todos un feliz resto de la tarde. Al regresar les decimos donde protestan por la construcción de una escuela.